Poderlos saludar y acompañar, 32 grados la temperatura al sur de la ciudad esta tarde calurosa, así se presentó, sigue bajando la temperatura, estamos hablando de un cielo parcialmente soleado, cambiando a medio nublado para esta noche y el desarrollo de nubes, de desarrollo vertical en las montañas y eso va a dar como resultado la presencia de algún chubasco sobre las sierras y en zonas aledañas a las montañas, así que no les sorprenda, estamos hablando de nubosidad parcial, también de algunos chubascos, una vaguada en la altura hacia el norte y en Texas está generando estas condiciones de inestabilidad en sectores del norte, también para nosotros en la región noreste, chubascos y tormentas eléctricas para el centro y el sur del país, pero lo destacable, lo podemos ver en la imagen de satélite, es el huracán Wood, podemos ver que se mantiene muy bien organizada sus bandas de nubosidad, de precipitación, su ojo definido, alejado de las costas mexicanas, pero podemos ver como las condiciones se mantienen más que favorables todavía para que las lluvias persistan hacia el occidente del país, las bandas de nubosidad y de precipitación alcanzan a afectar Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero, condiciones favorables de precipitación también dentro de las próximas 48 horas, podemos ver como se incrementan las precipitaciones a partir del día de mañana, a medida que este sistema sigue avanzando paralelo hacia las costas del Pacífico, las lluvias se incrementan también o se extienden para el centro del país, la parte oriental hacia el sur y en algunos sectores del sureste por otra zona de inestabilidad. La última posición, según el Centro Nacional de Huracanes, nos informa que Wood continúa como categoría número 3, se mantiene a 705 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, tiene vientos sostenidos de 195, rachas de 250 y su movimiento latente hacia el noroeste, una velocidad de 11 kilómetros por hora. Se espera que dentro de las próximas 24 a 48 horas gradualmente vaya perdiendo fuerza y también intensidad. Las condiciones, sobre todo en esta zona de mar, no son favorables, las temperaturas son algo frías, así que eso va a permitir que este ciclón tropical vaya perdiendo fuerza a una tormenta tropical dentro de las 72 horas y así puede estar tocando tierra hacia el sur de la Baja California, en Los Cabos, eso no le quita lo peligroso. Las condiciones de tormenta tropical significan también fuertes vientos, estamos hablando de vientos arrachados, incluyendo también lluvias de fuertes a intensas. Estamos vigilando también otra zona de inestabilidad en el Caribe Central, estamos hablando de un 20% de un posible desarrollo, va a seguir avanzando y probablemente, bueno, esta vaya derechito hacia el sureste del país, si es que llega a intensificarse en los siguientes días. Vamos a estar vigilando muy de cerca y dándole todos los detalles. Mientras tanto, esta noche, aquí en la Sultana del Norte, la temperatura seguirá bajando, 29 la temperatura, algunas nubes dominando, un cielo medio nublado, también para mañana brumoso y bochornoso. Por la mañana 24, no les sorprenda, alguna llovizna en algún sector se puede presentar y estamos hablando de un 20-30% otra vez de que algún chubasco en las sierras pueda dominar. 35 la temperatura y por la noche medio nublado, 30 la temperatura. Para los siguientes días seguimos con este pronóstico de chubascos y tormentas eléctricas, pero es mayor la probabilidad para el fin de semana. Estamos hablando de un 60-70% el fin de semana de condiciones favorables de chubascos con temperaturas que damos un respiro a los valores altos con valores de 30 a 32. Son los detalles del pronóstico del tiempo. No me despido, regreso más adelante, familia. Buenas tardes.